Diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrecieron declaraciones para hablar sobre la renovación de cargos de 11 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y rechazar el comunicado que emitió la Conferencia Episcopal Venezolana. Respaldamos, por supuesto, la decisión tomada durante la presente semana en la Asamblea Nacional en torno a la instalación de los comités de postulaciones para elegir o designar los 11 magistrados o magistradas de los cargos que actualmente se encuentra bancante en esta instancia. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia está compuesto por 32 magistrados. Esos magistrados tienen un periodo de 12 años para ejercer sus funciones. De estos 32 magistrados hay 11 vacantes, 9 producto de jubilaciones, 2, una falleció y el otro fue el que anda prófugo precisamente de la justicia venezolana. Asimismo, también tres rectores tienen los periodos vencidos. También se designó el comité para recibir las postulaciones de aquellos que quieran aspirar. El Episcopado Venezolano se pronunció acusando al Gobierno Nacional de imponer un sistema totalitario y antidemocrático. A su vez, le atribuyen la responsabilidad de la actual crisis que vive el país por la implementación del Plan de la Patria. Nuevamente, la cúpula eclesiástica demuestra sus intenciones fascistas con sus postulados y desconoce los mandatos constitucionales establecidos y aprobados por nuestro pueblo. Queremos nosotros manifestar y señalar a todo el pueblo merideño, el Plan de la Patria es una ley de la República y al ser una ley de la República tiene que ser de cumplimiento para toda la población. De estos señores que se reúnen, que no tienen conexión con el cura de la parroquia, sino que sencillamente responden a la defensa de intereses partidistas. Tal vez este sector de la Conferencia Episcopal prefiere el decreto Carmona, como el que ellos firmaron en el año 2002, que fue conocido por todo el pueblo venezolano. Vemos cómo de manera descarada quieren hacer ver que la situación que se está presentando en el país, que está totalmente controlada, es producto de la implementación del Plan de la Patria. Ese Plan de la Patria fue aprobado, refrendado, reaprobado por el pueblo venezolano en procesos electorales. Lo que se aprueba en la Asamblea Nacional se hace en base a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a menos que un grupo del Consejo Episcopal venezolano o esa cúpula eclesiástica esté preparándose para otro 11 de abril, el desconocimiento a la Constitución y prepararse para un golpe. Hoy estamos a 4 de abril, a 12 años que los derrotamos de esa intentona fascista y que algunos de los que están ahí participaron y que no lo pueden ocultar porque los videos no los hicimos nosotros, los videos los hicieron los que estaban dentro con ellos participando. Algunos participaron, firmaron el Acuerdo Carmona. Acuerdo Carmona Acuerdo Carmona Acuerdo Carmona Acuerdo Carmona Acuerdo Carmona Acuerdo Carmona